El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la cancelación de fideicomisos en el Poder Judicial no afectará a los trabajadores, ya que se trata de recortar privilegios de ministros y líderes. La Secretaría de Hacienda envió al Congreso una solicitud de presupuesto por 84 mil millones de pesos y los legisladores determinarán el monto. López Obrador argumentó que el Poder Judicial ha recibido un trato preferencial debido a su conexión con la oligarquía neoliberal que privatizó bienes públicos. También señaló que los ministros de la Suprema Corte pueden percibir hasta 700 mil pesos mensuales en presupuestos, cuatro o cinco veces más que el salario presidencial. Afirmó que los trabajadores no deben preocuparse, ya que el recorte afectará solo a los de arriba y no habrá un gobierno rico con un pueblo pobre. Sígueme para más contenido.